¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido, este es su programa NutriBella. Mi nombre es Inua Martínez y lo voy a acompañar el día de hoy platicando un poco acerca de la histidina y el calcio orgánico. Vamos a platicar entonces acerca de este aminoácido y este mineral. Acompáñenos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de este excelente suplemento que es histidina, un aminoácido con calcio orgánico, que es un mineral. Y vienen juntos en una cápsula para que los podamos nosotros aprovechar sin ningún problema. Pero vamos a platicar de sus beneficios. El calcio sobre todo, que es un mineral el más abundante de nuestro cuerpo y que en el 99% del calcio presente en nuestro cuerpo lo vamos a encontrar en huesos y dientes. Sobre todo los huesos, esa estructura de sostén. Si nosotros queremos desarrollar nuestras actividades cotidianas sin problemas, debemos de cuidar mucho esos tejidos de sostén. Los huesos, los músculos, tendones, ligamentos, dependen mucho del calcio. Sobre todo, si tú quieres hacer alguna actividad muscular, moverte, tienes que saber que el calcio es responsable de la contracción y relajación de los músculos. Es decir, el que permite el movimiento. Necesitamos calcio para que los músculos se muevan. Por ejemplo, para que el corazón siga latiendo, siga bombeando, necesita calcio. El corazón también es un músculo y para poderse contraer y relajar necesita este importante mineral, el calcio. Entonces lo necesitamos para los músculos, para el movimiento, para los huesos que sostienen a todo nuestro cuerpo. Es decir, lo necesitamos para todas las actividades que estamos haciendo durante el día. Ahora, el calcio también es muy importante para la producción de hormonas. Aquí vemos que no solamente ayuda a la estructura de nuestro cuerpo, al movimiento del mismo, sino también a la función hormonal. Las hormonas, ciertas hormonas y ciertas enzimas, se fabrican dentro de nuestro cuerpo gracias al calcio. Un ejemplo muy importante es la glándula tiroides. La glándula tiroides trabaja con calcio y gracias a ese calcio fabrica sus hormonas, sus tirosinas, que son las que controlan la energía, el peso de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros queremos que nuestro cuerpo tenga una buena estructura y una buena función, debemos de consumir calcio. Debemos de cuidar el aporte necesario. Los que más necesitan calcio son los niños que están en crecimiento, en desarrollo, que si no tienen la suficiente cantidad de calcio, pues no crecen, no desarrollan, se quedan chaparritos. Pero eso no es lo malo, sino que también sus funciones orgánicas se ven disminuidas y van a tener una serie de enfermedades que tienen que ver con la falta de calcio. Ahora, también los adultos mayores, sobre todo las mujeres, que ya pasaron la menopausia, necesitan un aporte adicional de calcio, porque esa disminución de hormonas provoca que no se absorba de manera correcta el calcio y eso hace que se dirijan hacia la osteopenia, hacia la osteoporosis, hacia las fracturas. Entonces, esas personas deben de tomar calcio. Pero aparte, los adultos jóvenes que dicen, bueno, a lo mejor yo ya estoy exento de cuidar mi alimentación, cuidar mis niveles de calcio, es falso. También ellos, acuérdense que tienen que fabricar hormonas, tienen que fabricar enzimas, pero también el calcio, por ejemplo, es importante para esa contracción y relajación de las venas, de las arterias, para que circule bien su sangre, deben de cuidar la cantidad de calcio. Entonces, sobre todo en hipertensos, que aparte se ven muy beneficiados cuando consumen calcio. En personas hipertensas, el consumir calcio disminuye la tensión arterial, haciendo así que el cuerpo pueda mantener esos niveles de tensión arterial más controlados, que haya buena circulación, que se eviten las várices, que los músculos trabajen correctamente, que los huesos estén bien formados y que se fabriquen hormonas y que se fabriquen enzimas. Todo eso hace el calcio. Las personas que tienen una buena alimentación, que sobre todo están cuidando esos niveles de calcio, pues usted va a ver que tienen el cabello muy bonito, que las uñas no se rompen, que la piel es resistente, que los huesos también tienen buena forma y que están no desviados. Porque también el calcio, al ser un mineral, lo que permite es que el tono muscular, el tono de huesos, ligamentos, tendones y demás, permite que las articulaciones se mantengan fuertes, se mantengan en su lugar. Entonces, el calcio lo vamos a utilizar sobre todo para fortalecer estas estructuras y, bueno, mucho mejor si va acompañado de este aminoácido histirina. También tiene muchas actividades importantes que debemos de mencionar. ¿Qué le parece si las mencionamos? Regresando de este corte. Octava Expo siempre saludable en Guadalajara, Jalisco. No te quedes fuera del mejor evento de alternativas para tu salud. 25, 26 y 27 de mayo, de 9 a 21 horas, en Expo Guadalajara. Octava Expo siempre saludable. Acompáñanos en la avenida Mariano Otero, número 1499, en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en www.exposiempresaludable.com.mx. Entrada libre. Bien amigos, pues entonces ahora platiquemos acerca de este aminoácido histirina. La histirina, que es un aminoácido esencial, el cuerpo no lo puede fabricar, tenemos que consumirlo de las fuentes alimenticias que tengamos a la mano y, bueno, ya una vez que tengamos histirina, que la estemos consumiendo, dentro de nuestro cuerpo ella tiene el trabajo de fabricar ciertos agentes de nuestro sistema inmunológico, por lo cual su primera actividad de la histirina dentro de nuestro cuerpo es elevar el sistema inmune, favorecer ese escudo invisible que tenemos contra bacterias, ese escudo invisible que nos protege y que a la par nos repara, nos desinflama. De hecho, la histirina es muy buena desinflamando este aminoácido, es precursor de ciertos compuestos que van a desinflamar en nuestro cuerpo y por eso la utilizan mucho en artritis reumatoide, por dos cosas. Número uno, desinflama las articulaciones y número dos, regula el sistema inmunológico. Esto para que el sistema inmunológico no fabrique en exceso anticuerpos que son los responsables de esa inflamación articular. Entonces, en artritis reumatoide va a quitar la inflamación, pero también el dolor, la molestia, la falta de movimiento, la rigidez articular y sobre todo la causa, la raíz del problema que es un sistema inmunológico que está descontrolado, está muy exagerado, muy acelerado. Bueno, histirina es ese aminoácido que vamos a utilizar para regular esas funciones. Además, que es muy importante para la fabricación de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Se utiliza entonces en situaciones como anemia y sobre todo en anemias también provocadas por algunas hemorragias porque esta histirina controla las hemorragias y ayuda a cicatrizar lesiones. Entonces, es muy bueno para la sangre, es muy bueno para las lesiones, es muy bueno para inflamaciones y para el sistema inmunológico. Todas esas actividades tienen este aminoácido histirina. Y si nosotros ponemos histirina con calcio orgánico, ese binomio, verdad, esa pareja, va a tener como resultado un efecto en nuestro cuerpo muy benéfico para las personas y esto ya lo hacemos a manera de resumen, las personas que son hipertensas, las personas con artritis reumatoide, las personas con problemas del sistema inmunológico en general como enfermedades autoinmunes, asma, alergias y demás y también para personas que tienen problemas con debilidad muscular, debilidad de sus huesos, debilidad de sus dientes o la caída de cabello, la caída de uñas o problemas ya con la falta de producción hormonal. Ahí tenemos esa mezcla histirina con calcio orgánico y asegúrese que el calcio que usted consuma siempre sea orgánico porque puede ser un calcio inorgánico que no absorbe el cuerpo. La diferencia es muy fácil, es la fuente de donde obtenemos el calcio. Si nosotros obtenemos el calcio de un ser vivo, por ejemplo, un vegetal, el huevo de avestruz, un coral, por ejemplo, de los arrecifes, que fueron seres vivos, ese calcio viene ya con proteínas, anclado a una proteína que nos permite su absorción, su aprovechamiento. Pero si nosotros conseguimos calcios inorgánicos, que son los que se encuentran en depósitos, en el suelo, en las minas, en las piedras, por ejemplo, hay muchos calcios circulando en el mercado, que simplemente es mármol molido en una cápsula. Pues ese no trae proteínas, es un calcio inorgánico. Al momento de consumirlo, lo único que hace es estorbar en el cuerpo porque no tenemos esa capacidad de aprovecharlo de manera eficiente y se empieza a acumular, provocando calcificaciones, espolones, cálculos y demás problemas. Entonces, busque siempre un calcio orgánico que venga de una fuente natural, de una fuente viva. Una planta, ¿verdad? Puede ser algún animal, por supuesto. El cascarón del huevo, en este caso el cascarón del huevo de avestruz, son fuentes orgánicas. Entonces, debe ser un calcio orgánico junto con este aminoácido que hacen un muy buen equipo, histirina. Entonces, el suplemento es una cápsula, ¿verdad? Que viene histirina con calcio orgánico y si usted lo quiere utilizar para prevenir algún problema de descalcificación o falta de nutrientes, quiere cuidar los niveles apropiados de estos nutrientes en su cuerpo, puede tomar una cápsula antes de cada alimento, tres veces al día. Hágalo por ocho semanas. Pero si usted ya quiere ayudarse, ¿verdad? Tratar algún problema como artritis, como hipertensión, como osteoporosis, entonces hay que tomar dos cápsulas antes de cada alimento, tres veces al día. Igual, hay que hacerlo por dos meses, ¿de acuerdo? Esa es la sugerencia del día de hoy, este suplemento magnífico, histirina con calcio orgánico. Y bien amigos, pues ya por último, antes de irme, quisiera invitarlos a nuestros amigos de Guadalajara y toda la gente que quiera ir allá a Guadalajara. Estamos ya en la octava expo Siempre Saludable Guadalajara Jalisco. Como ya es costumbre, nos vamos a encontrar allá en Expo Guadalajara, Salón Jalisco, en la sección A. Y las fechas son el 25, 26 y 27 de mayo de este 2018. Recuerde que la entrada a este evento, donde usted va a encontrar productos naturistas, masajes, va a encontrar plantas vivas para iniciar también su jardín botánico, va a encontrar muchas cosas interesantes, productos nuevos, grandes descuentos en esta octava expo Siempre Saludable, asesoría gratuita también por parte de los asesores de la voz del ángel de tu salud a toda la persona que lo desee. Recuerde que la entrada a estos eventos son gratuitas, no tiene usted que pagar absolutamente nada. Lo vamos a esperar con mucho gusto el día 25, 26 y 27 de mayo, allá en Expo Guadalajara, octava expo Siempre Saludable. Más información en la página www.siempresaludable.com.mx, como aparece en su pantalla. Y bueno amigos, por mi parte sería todo, mi nombre es Sinue Martínez, recuerde contactarme en mi página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Por mi parte sería todo, que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.